¿Qué son los elementos que orbitan la Tierra? Actualmente hay muchos elementos que orbitan la Tierra, dan vueltas alrededor de la Tierra y no sirven para nada. Lo que hacen estos elementos es dificultar las misiones que realmente ofrecen un servicio a las personas y que se hacen desde el espacio. La basura espacial es cualquier objeto que ha colocado el hombre en el espacio y que no tiene utilidad. Eso consideramos que es un escombro, un desecho o un elemento de basura espacial. Tradicionalmente no se ha tenido demasiado cuidado en todos estos elementos, residuo de las misiones o resultado de algún proceso indeseado. Por ejemplo, podrían ser satélites que han dejado de funcionar o bien sea porque se han estropeado o porque se ha acabado su vida útil, o segundas etapas de cohetes. Utilizamos cohetes lanzadores para subir estos satélites a órbita y cuando sueltan el satélite, este fragmento del cohete se queda dando vueltas también por el espacio. Y obviamente se convierten en elementos peligrosos para otras misiones porque se trata de objetos de diversos tamaños que ahora comentaremos que están viajando con altas velocidades y de forma incontrolada y que en algún momento pueden colisionar con otras naves o con otros satélites que están operativos. Existen muchos tipos de basura espacial que dependen principalmente de la procedencia y también de la composición. Por hacernos una idea, existen 36.000 objetos de más de 5 centímetros que tenemos catalogados desde la Tierra. Esto significa ver una pelota de tenis que está en Madrid desde un telescopio que está en León. O sea, que es una cosa muy difícil. Después tendríamos fragmentos entre 1 centímetro y 10 centímetros que se estima que hay un millón aproximadamente y después tendríamos fragmentos menores de 1 centímetro y ahí se cree que puede haber unos 130 millones. Los dos segundos son los más problemáticos porque no los podemos rastrear y esos no podemos predecir cuándo van a impactar algún satélite que funciona. Hay elementos grandes que pueden ser satélites que ya están apagados. Por ejemplo, hay unos 6.000 satélites orbitando de los cuales solo 3.000 están dando servicio. Los otros 3.000 ya acabaron su vida útil pero quedan ahí dando vueltas alrededor de la Tierra. Existen dos grandes cuestiones alrededor de la basura espacial. Una de ellas es saber si se pueden eliminar estos residuos espaciales y, por otra parte, cómo evitar que se produzcan más. La mejor manera de evitarlo es restringiendo la vida útil de los satélites. Es necesario lanzar satélites porque son una parte importante de nuestra economía y de nuestro modo de vida pero lo que hay que hacer es limitar la vida útil de estos satélites. Es decir, ¿los satélites se puede limitar la vida útil o no mandándolos muy alto? Bueno, hay que decir que en este sentido la Agencia Espacial Europea es puntera en el tratamiento y en la mitigación de la basura espacial y a finales de 2023 ha emitido la carta de basura cero para que se sumen diferentes organismos y otras agencias espaciales del mundo. ¿Cómo podemos mitigar la basura espacial? Pues hay varias técnicas, pero principalmente la primera técnica es preparar las naves para que al final de su vida útil, si están cerca de la Tierra, lo que se llama órbita baja, vuelvan a reentrar en la atmósfera y se incineren y desaparezca. También se intenta que los satélites lleven sistemas de desorbitación. Es decir, que los nuevos satélites que se lanzan, cuando dejen de funcionar, si están en órbita baja, se procura que el satélite realice una reentrada controlada a la atmósfera y se autodestruya. También he leído que satélites en órbitas más altas se están buscando órbitas que van a ser cementerios de satélites, a las cuales se van a enviar lo que se considera basura orbital, pero estando totalmente controlado. Las agencias espaciales corren riesgos gradualmente mayores con cada nuevo lanzamiento. Cómo acabar con este tipo de contaminación lleva algunos años siendo objeto de debate e investigación entre los expertos. Aquí en la Universidad de Valladolid, con la estación terrena de que disponemos, nos permite hacer una excelente formación en temas de espacio. Esta formación va a hacer que alumnos que se formen aquí puedan ir a la Agencia Espacial Europea, participar en misiones de investigación como la misión a Mercurio, participar en el desarrollo de satélites de observación que lanza la Agencia Espacial Europea y nos permiten observar el cambio climático, las sequías. Mi trabajo principal es de formación de los alumnos de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y disponemos de una estación terrena para seguimiento de satélites que les permite interaccionar de manera real con satélites de órbita baja, pueden comunicarse con la Estación Espacial Internacional, pueden seguirla. Así que ese es el corazón del trabajo. La parte de observación la estamos haciendo con el telescopio que tenemos juntamente del Observatorio Fabra, donde estamos ahora, con la observatoria de San Fernando, observatorio de la Marina de San Fernando. Un proyecto consiste en un telescopio, un telescopio que está una buena parte de su tiempo dedicado a la observación y catalogación de basura espacial. En el espacio hasta ahora, pues dependíamos exclusivamente de la información para nuestros satélites europeos que daban a americanos y rusos de buena voluntad. Pero eso es una cuestión estratégica, no se puede dejar. Entonces, ahora la Unión Europea, desde hace algunos años, está trabajando en su propio catálogo de basura espacial, partiendo desde cero. Con lo cual nosotros, con este telescopio completamente robótico, que trabaja todas las noches automáticamente, estábamos dedicados a lo que es la catalogación, es decir, descubrimiento de todo lo que es la basura espacial y su catalogación. Nosotros en la Universidad de León lo que intentamos hacer es tener un mejor conocimiento de dónde están estos objetos indeseados, de manera que nuestros satélites operativos puedan colocarse en regiones seguras y que estén libres de estos posibles impactos. Para ello, es necesario mejorar el conocimiento de la trayectoria de estos objetos en el futuro. Es decir, los satélites que están operativos pueden tener alarmas de posibles colisiones dentro de unas horas o días y pueden maniobrar ligeramente para esquivar estos objetos. Pero para eso hay que conocer muy bien dónde van a estar los objetos. Los telescopios y los radares actuales nos dan buena idea de dónde están en la situación actual, pero hay que saber dónde están en el futuro. Entonces, nuestra principal contribución tiene que ver con la rotación de estos objetos. Y nosotros intentamos ver si podemos adivinar qué rotaciones tienen estos objetos perdidos para mejorar la predicción al futuro. Y con eso mejorar la calidad de las alarmas que se están dando a los satélites operativos. El trabajo que realizamos en el grupo y en concreto con el Consorcio Espacial Valenciano, ahí sí que trabajamos en validar experimentalmente aquí en Tierra que todos los equipos de comunicaciones de los nuevos satélites que se van a lanzar funcionan correctamente. Y eso es esencial para que los satélites que se lanzan sean útiles, porque si se pierde la comunicación y los satélites no son capaces de enviar su estado, no son capaces de recibir comandos de Tierra, pues se convierten en basura espacial. O si no pueden transmitir la información de la misión para la cual están lanzadas, es algo inútil que tenemos lanzado en el espacio y que de nuevo vuelve a ser basura espacial. Entonces, al menos desde nuestra actividad, pues sí que pienso que un gran hito de arena por lo que es la prevención, a priori, de que equipos que pueden hacer que el satélite se convierta en basura espacial se validan primero aquí en Tierra para que no exista ese problema después. La basura espacial amenaza con entrar en colisión tarde o temprano con todos nuestros satélites. Por eso empieza a ser urgente tomar medidas y acabar con los graves riesgos que implica para los satélites y para todas las misiones espaciales actuales y del futuro. Hay que tener en cuenta que en estos últimos años ha habido tantos lanzamientos como en toda la exploración espacial desde los años 60. Claro, este ritmo de lanzamientos va a acabar saturando e inutilizando las órbitas donde trabajan estos satélites de investigación, de observación de la Tierra, de observación del cambio climático, estos satélites meteorológicos. Si se inutilizan, vamos a perder esta capacidad de investigación. Bueno, hay que atacar el problema desde muchos campos. Los principales son intentar no aumentar el número de objetos que hay en el espacio. Desde un punto de vista técnico, lo que tenemos que hacer es ser mucho más cuidadosos en el diseño de las misiones, de manera que no se produzcan choques que generen más basura espacial. Es decir, las misiones a partir de ahora deberían ser más sostenibles en el sentido de que al acabar la misión hay que retirar de una manera segura los satélites. Pero hay un problema de coordinación internacional enorme. Entonces necesitamos que haya una regulación admitida por todos los países y que todo el mundo la siga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!